Yaman experimentó un gran shock cuando estaba a punto de embarcarse en una nueva vida. Yaman vería el cadáver de Ruya. El único propósito de Yaman era vengarse. En cuanto a Asi, llegaría hasta la familia que perdió hace años. Hande y Neslihan se enfrentarían. Neslihan le dijo a Hande, de ahora en adelante, eres mi enemigo. Serhan siguió culpando a Guben. Yaman le dijo a Alaz, mataré al que mató a Ruya con mis propias manos. El único propósito de Yaman era vengarse, y Yaman volvió a esa casa. ¿Quién mató a Ruya? No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver.